El dulce de leche, mi forma preferida es comiéndolo con panqueques, y bueno, es jodido no tenerlo, pero bueno, diría que acá es conseguible, ¿no?, porque lo puedes comprar por Amazon, o hay páginas que se dedican a eso, así que bueno, es salvable la situación, pero sí, y con una buena tostada también va a haber el dulce de leche. Y alfajor, el asadito nada le gana, pero bueno, es un top 3, seguro. Si te vas restringiendo de no comer todo el dulce de leche de una, es pasable el gasto, y bueno, vale la pena, ¿no? Si ya has probado dulce de leche, y sí, una de las cosas que me llevo siempre es dulce de leche y yerba mate, ¿no? Que siempre viene bien, los dos. Diría que dulce de leche es muy buen regalo, porque a todo el mundo le gusta, y tiene un sabor diferente que otras cosas, por ejemplo, acá se usa mucho la Nutella, o la mantequilla de maní, pero el dulce de leche tiene un sabor muy distinto. La primera vez que yo sentí como que extrañaba el dulce de leche fue en el receso de primavera, que me quedé en la casa de un amigo, y estábamos cocinando, porque a su mamá le encanta cocinar, y dijeronle, Felipe podría hacerle un postre argentino, y yo dije, pero no tengo dulce de leche, después se me ocurrió, porque obviamente íbamos a ir a comprar las cosas para cocinar, dije, bueno, o comprar leche, azúcar, vainilla, bicarbonato de sodio, o polvo para hornear, que también se puede usar para darle el color más marrón, y bueno, la primera vez fue un desastre. Lamentablemente me quedó como salsa de dulce de leche en vez de dulce de leche, que sabía parecido, pero no tanto. La segunda vez ya salió un poquito mejor, también aprendimos a hacerlo con leche condensada, hirviéndolo, digamos, hirviendo la lata, que también es algo que funciona, que sigue sin saber igual, y bueno, digamos, ya de por sí la imitación al 70-80% les gustaba, así que dije, bueno, me quedé sin tiempo, usamos la imitación que logramos hacer con leche condensada para hacer un par de alfajores, se enamoraron, dijeron, no hemos probado galletas así en 40 años que llevamos viviendo acá, y fue como bastante interesante la experiencia para ellos, les gustó mucho, de paso también les dejé la receta, y hace poco me enteré que había una página que vendía cosas de Argentina, así que dije, bueno, les mando los alfajores, que nosotros vendemos por ahí tipo guaymallén, un milca, un bonobón, que también es bastante interesante porque mezcla el tema de la crema o mantequilla de maní dulce con el concepto del alfajor, y dije, bueno, también les mando un pote de dulce de leche tradicional para que, digamos, prueben el verdadero al 100%, porque acá también se consigue mucho lo que es el dulce de leche de la lechera en lata, pero convengamos que no es tan bueno como el dulce de leche puramente argentino. La verdad intenté hacer cañoncito de dulce de leche, que me quedaron bastante bien con esa imitación, digamos un 60% de los que era un cañoncito porque la masa lo jalde esto a uno desea para hacerla bien, pero sí, digamos, lo que yo logré presentarles les encantó de por sí, hay mucha gente que es mucho de lo picante, así que hay gente que directamente te pregunta, eh, ¿se le puede poner ají a esto? Y yo digo, sería un crimen. Eso tiene que ser dulce y tener azúcar impalpable, se le puede poner chocolate, pero picante a un cañoncito me parecería un food crime, como se le dice en Estados Unidos.